Ayer fue miércoles, tenía programado en el Consejo Deliberante una comisión de labor y fue sorpresa porque realmente cuando baja el avión del gobernador nos enteramos que él venía, cosa que yo como presidente del consejo no lo sabía. Llamé al ejecutivo para saber, tenía conocimiento, que venía el gobernador, también me dicen que no sabía nada, y algunos concejales entonces concurren a la presencia del gobernador, que supuestamente estaba acá y era así, pero yo desconocía que él venía. Lástima, yo me hubiera gustado saber, mediante un correo electrónico, mediante un llamado telefónico nada más, yo no desconozco para nada la investidura del gobernador. Podemos llegar a tener diferencias con el gobernador con respecto a distintos temas, un tema concreto y lo digo claramente, el tema ladera, pero digo, gobernador, Alberto, metamos esto en un cajón, trabajemos por la comunidad, vayamos juntos, acá hay obras para hacer, la provincia tiene cosas que ver justamente con la municipalidad y avancemos en forma coordinada y junta, nada más. Bueno, no se dio y... ¿Estuvo toda la jornada el gobernador en el bolsón? ¿En ningún momento se pudieron encontrar, dialogar o algún llamado? No, no, porque yo me entero que supuestamente venía y después viendo justamente este medio a la noche veo las declaraciones del gobernador. ¿Ustedes creen que fue esa instancia de firma de convenio que ya se realizó hace mucho tiempo atrás, en el cual se generó una ruptura entre el Ejecutivo y parte del equipo de trabajo del bolsón? Por eso digo, si hay una ruptura con el Ejecutivo, digo, dejemos las rupturas de lado, metamos en un cajón, cerremos el cajón y en algún momento lo hablamos, pero por lo pronto acá hay una comunidad que está esperando por el gobernador, por el presidente del consejo y por el intendente para trabajar en forma mancomunada, llámese tierra, llámese vivienda, llámese obra, llámese promeva, lo que sea, pero bueno, no se dio así y me gustaría hablarlo con él. Bien, en el día de ayer también hablamos con el gobernador sobre el viaje de tres concejales de la localidad a Viedma para reunirse personalmente con él. ¿Esto fue tratado, fue hablado en el Consejo Deliberante previo al viaje? No, tampoco fue hablado dentro del Consejo Deliberante, tampoco fue comunicado en el Consejo Deliberante, también nos enteramos por los medios que había tres concejales en Viedma y también me llama mucho la atención porque estamos en sesión permanente y estas cuestiones tenemos que ser delicados, ¿no? Yo si me ausento de un lugar, yo estuve en la ciudad de San Martín de los Andes el día domingo y bueno, ante la ausencia de la concejal Paola Zana como segunda presidenta del cuerpo que no podía asistir por problemas personales o de salud, se lo comuniqué a quien le corresponde que al concejal Tormann. Digo, en este sentido tenemos que ser cuidadosos, porque ahí estamos en esta situación de sesión permanente hasta el 30 de noviembre. Digo, si nos asuntamos de la localidad, por lo menos un llamado telefónico no cuesta nada. Bien, el día de ayer no se concretó, nos imaginamos la comisión de labor que estaba pautada. Pasó para mañana, día viernes, con la presencia de todos los concejales, menos del concejal Tormann que me avisó que no podía estar. Víctor, sigue presente, sigue todavía pendiente el tema del presupuesto, estamos hablando de 2013, 2013-2014, ¿cómo se puede seguir trabajando de esta manera? A nivel municipal, a nivel eje o municipal. Se le complica mucho al Ejecutivo, se le complica muchísimo porque hay dos temas puntuales, o tres, uno es un tema del presupuesto que tengo que presentar mañana, que tiene relación con educación, con transporte escolar y con mediodes escolares, el otro tema tiene que ver con la aprobación de movimientos de dinero en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y del año 2013. El otro tema es la Contralor, la Contralor Municipal, que los concejales me dicen, si no está la Contralor, no podemos aprobar el presupuesto, y ya estamos, octubre, a fin de mes se tiene que presentar el presupuesto del Ejecutivo 2014. Entonces, estamos complicados. 2015 ya se está presentando. 2015, perdón. Sí, ya hay que empezar a evaluar los presupuestos de 2015. Claro, entonces el Ejecutivo se siente como obstaculizado porque no puede en este momento sacar créditos en el banco, no puede hacer distintas gestiones, porque necesita tener la aprobación o el balance como corresponde. Sí, sabemos que las últimas compras se hicieron al 100% en efectivo. Las últimas compras que ha hecho el Ejecutivo, sí, vos te referís a la máquina esa de cortar pasto, a la hormigonera y bloquera. El camión también. El camión, sí, pero el camión fue aprobado por el Consejo Liberante, los otros dos pasos no, pero bueno, el Ejecutivo lo que está haciendo es esto, comprando de forma directa algunos elementos que considera que son necesarios para la comunidad. Gracias.